Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Buenas noches, buenas tardes. Desde Radio Asamblea, FM 94.1 del barrio Los Andes. Esto es Propamba Radio. Esta noche estamos Claudia Bustamante. Tenemos como invitado a Sergio Gagliano, que está trabajando en el Nodo de Salud, en el proyecto del Nodo de Salud que se desarrolló en los terrenos del Borda como propuesta alternativa a lo que fue el proyecto que organizó el gobierno de la ciudad junto con la Sociedad Central de Arquitectos, del que hay un plan para todo el predio, esas treinta y pico de hectáreas, un master plan, que justamente fue ganado ese concurso por el arquitecto Luis Bruno, que ahora es el decano de la Facultad de Arquitectura. Y vamos a hablar también del proyecto del Centro Cívico que está con un amparo ahora sostenido por hilitos, porque ya fueron cayendo unas cuantas cuestiones del tema. Bueno, yo Bernardo Zavala, en la operación Ricardo López, la primera reunión, recordame, Claudia. Sí, buenas tardes. El Consejo Consultivo de la Comuna Número 1, en una de las primeras oportunidades que han tenido los comuneros de la Ciudad de Buenos Aires para reunirse y empezar a debatir cuestiones que tienen que ver con su función específica, algo que no tiene muy en cuenta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que por ley están las leyes de comunas establecidas, ya han sido votadas, pero las atribuciones todavía no pueden ser puestas en práctica por falta de recursos. Sí, sabemos que el gobierno no transfiere los recursos para que se ocupen de lo que la ley marca que pueden ocuparse, o que tienen que ocuparse y quieren ocuparse las comunas. Bueno, vamos a hablar también sobre la ley de salud mental. Exactamente, que bueno, para poder enmarcar toda la información que Sergio nos va a brindar, este proyecto está enmarcado a partir de la sanción de la ley de salud mental en el 2010 y que fue reglamentada recién a fines del año pasado, pero que ya se han hecho avances. La idea es de terminar con los centros neuropsiquiátricos, donde se albergaba a personas con problemas de salud mental y que se pueda hacer un proceso de inclusión. Si Sergio nos puede ayudar, si querés, ya empezamos a charlar con él sobre este tema. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y vamos a comenzar en el programa. Le mandamos un saludo a Nidia y a Rodolfo, Nidia Marinario y Rodolfo Oliviston que siempre nos escuchan y que seguramente estaban tristes porque no aparecíamos porque, por supuesto el Subteb, como desde hace dos años anda tan mal, hoy no funcionaba y el tránsito para llegar acá, por más que venga en taxi, es terrible. Bueno, tardamos. Esta mañana no funcionaba el Subtea, ahora a la tarde no funciona el Subteb. Ayer terminaron a los tiros en el Subteb. Bueno, es zona peligrosa los Subteb en estos últimos días. Sí, bueno, pasemos a otra zona peligrosa, vamos al nodo, al proyecto. Sergio, contanos, arranca con algo, ponernos un poco en contexto de qué se trata el tema. Bueno, yo pertenezco, soy arquitecto, pertenezco a una comisión conformada por varias organizaciones sociales y espacios de formación y gente relacionada a la salud mental que frente a la iniciativa del proyecto del Centro Cívico decidimos desarrollar un proyecto contrapuesto a ese planteo. O sea, entonces desarrollamos un proyecto urbanístico, o sea, somos varios arquitectos en esta comisión, con fuertes contenidos que tienen que ver con la salud y con el momento especial que se vive respecto a la salud mental. Esto por ahí que comentabas que, bueno, hace muy poco se reglamentó la Ley Nacional de Salud Mental, que, bueno, esta ley es una herramienta más que importante para transformar el estado de condiciones que hoy tiene la estructura pública de atención en salud mental. En esto de avanzar en modos que no sean manicomiales, ¿no? Que no... Es una palabra bastante difícil, no es tan fácil para ni para... La desmanicomialización. Exactamente. Vamos a hacer algún tragalengua. ¿Qué sería esto de desmanicomializar? Bueno, habría que entender que es la lógica manicomial, ¿no? Sí. La lógica manicomial entiende que una persona se curaría aislándola de la sociedad y con métodos o procedimientos que en su mayoría suelen ser represivos, ¿no? Sí, el ejemplo, supongo que el ejemplo clásico es una habitación toda tapizada con paredes acolchadas, con chaleco de fuerza. Y son muchos los dispositivos. Tenés desde... Bueno, en una época estaba el electroshock, anterior a eso estaban los mangrasos de agua fría, la sobremedicación, que es otro modo, y el maltrato, bueno, a los pacientes. Y el tema es que, bueno, actualmente en nuestro país tenemos muchas de estas instituciones que aún siguen siendo manicomiales cuando en el mundo, ya en muchos países, se demostró que este sistema puede ser superado ampliamente por lógicas que respeten los derechos de las personas y que entienden a la cura de la persona en la socialización y en la inclusión en el medio de la sociedad misma. Pero, Sergio, para organizar un poco la charla, podemos decir, esto tiene como dos grandes dimensiones, el proyecto en el que ustedes trabajan, la parte urbanística y la cuestión de la salud mental propiamente dicha. Ahora, en la cuestión urbanística, nosotros tenemos entendidos el propósito del gobierno de la ciudad en hacer este centro cívico en las hectáreas donde está instalado el Borda, por ejemplo, es para desarrollar la zona sur de la ciudad. Ese es el discurso. Este es el discurso, claro. Esta es la fundamentación que ha dado el gobierno de la ciudad en querer llevar toda la parte administrativa de la jefatura de gobierno hacia la zona sur. Esto va a dar una vida a la zona sur que no la tiene, que de hecho, digamos, es una de las zonas más posteriadas. Es una zona degradada, sí, sí. ¿Por qué es una zona degradada? Bueno, siempre el sur, en todas las ciudades, esto es casi hasta histórico, han sido como las más postergadas. No, está muy bien. Yo digo, tenemos seis años ya de este gobierno. En vez de invertir en lo que está degradado... Yo creo que se podría hablar también de distintas maneras y posibilidades de desarrollar un sector de la ciudad, porque obviamente los sectores que están degradados merecen o sea, que tengan un desarrollo, una inversión pública. Justamente en el área sur están las situaciones más críticas, habitacionales y de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. El tema que, bueno, el desarrollo está orientado a renovaciones urbanas que tienen que ver, en el fondo, con el desarrollo inmobiliario. Exactamente. Y no con saldar las necesidades más críticas que tiene la población en cuanto al hábitat. O sea, tenemos la mayor cantidad de las villas que están en la zona sur. Bueno, un montón de situaciones. Esto, ¿qué podría producir en el futuro? De concretarse el proyecto de Mauricio Macri. Es decir, va, instala el centro cívico y pone todo alrededor, toda la zona sur, la enaltece económicamente en el sentido del valor de la propiedad. Es decir, los asentamientos, las carencias en el área de habitacional. ¿Hacia dónde se trasladarían? Porque esa gente a algún lado tiene que ir. Claro, es bastante complejo el tema. Cuento un poco cómo surge, qué es lo que plantea el proyecto del centro cívico. En el año 2008, el gobierno de la ciudad, en acuerdo con la Sociedad Central de Arquitectos, llaman a un concurso de ideas para el centro cívico en estos predios. Estos predios, o sea que hoy están ocupados por el Hospital Borda, el Hospital Moyano, el Tobar García, el Lex Rawson y los Talleres Protegidos, tienen una ocupación de 40 hectáreas, casi 37, 38 hectáreas. Y lo que planteaba el concurso era una nueva urbanización para trasladar los edificios administrativos y generar otros usos que, entre comillas, se podrían interpretar como privados también. O sea, había una parte como media abierta a propuesta de usos. Con la gravedad que planteaba la futura desafectación, entendiéndose que a futuro se iban a desafectar todos los servicios de salud que ahí estaban funcionando, que tenían esa previsión. Eso es lo grave, ¿no? O sea, generar una renovación urbana que tiene un trasfondo con el desarrollo inmobiliario a costa de recursos públicos, que sobre todo son los recursos de la salud. Vos decís a costa porque los recursos públicos estarían ayudando a los recursos privados a poder hacer mejores inversiones. A costa porque se dispone de las tierras e infraestructuras para ese proyecto. O sea, son tierras e infraestructuras del área de salud. O sea, eso se pierde. Son los 90. Exacto. Es irrecuperable. Más allá de un montón de otras cuestiones que tienen que ver también con la parte ambiental, porque los lineamientos que deja el proyecto del Centro Cívico, el proyecto ganador, es la ocupación de los bordes, o sea, de gran superficie verde, que es un recurso escaso también en la ciudad. Bueno, sabemos el tema de las tormentas y las inundaciones por falta de superficie absorbente. Sí, más allá de eso, también la superficie escasa en cuanto a los estándares de habitabilidad. De relación densidad, espacio verde, claro. Que el mismo gobierno de la ciudad reconoce en algunas publicaciones que tenemos un déficit de áreas verdes. Pero es una estadística de la OMS. 1,8 tenemos en la ciudad y 10 es la cantidad recomendada de metros cuadrados por habitante. Sí. Bueno, y un poco lo que preguntabas vos, la operación del Centro Cívico tiene que ver con esto, con generar una renovación urbana bastante importante, que genera un fuerte impacto en el valor del suelo y las propiedades. Con la lógica que se hace generalmente, que es, se deja degradar un área de la ciudad, se invierte comprando propiedades y después cuando aterriza una inversión estatal bastante fuerte, todo eso, el valor del suelo es propicio para los negociados privados. Especulativos, claro. Claro. Por eso nosotros entendemos que, bueno, hay que desarrollar distintos sectores del área sur, pero en función de, nosotros pensamos que tiene que ser en función de la gente que vive en el área sur. Claro. De los habitantes y no de los desarrolladores. Exacto. Claro, lo que se trata es de mejorar el área y no de mejorar el área para negocios, sino mejorar el área para la gente que está ahora. Claro. Sí, es no expulsar a los vecinos que están ahora, porque además, frente a estos proyectos, los vecinos actuales de áreas degradadas, donde los impuestos van a ser más bajos que los que van a ser después, donde los comercios son comercios apropiados para el lugar, que se yo, terminan yéndose del lugar, porque no pueden afrontar. Son los típicos procesos de gentrificación que ya se vienen dando en distintos lugares de la ciudad. Bueno, el área sur ahora es un pueblo muy atractivo, un área muy atractiva para inversiones, porque, sí, porque está muy virgen. Y ahora este proyecto de Mauricio Macri está bajo amparos en la justicia. Claro. Está un poco frenado, digamos, está frenado. Y esto también tenemos que hacer, no podemos evitar de contar lo que, a partir de la decisión de empezar con este proceso de construir el centro cívico, se produjo la represión el año pasado, que se va a cumplir ya en los próximos días. El sábado próximo, la represión que se produjo en ese predio, y que a partir de ese momento se llevó a cabo una judicialización en la causa. Pero en qué... En verdad la judicialización ya venía. No, era previa. Ya estaba. De hecho, en el momento que destruyeron el taller protegido... Ah, estaba, es verdad. Pero en realidad son... Estaba, no tenían posibilidad legal de hacer eso. No tenían... No tenían ninguna autorización. Ahora vamos a escuchar algunos audios de esa época, donde vamos a escuchar a Mauricio Macri justificando lo que hizo, y luego cómo los jueces los multaron a partir de haber violado el amparo. Volvamos al tema del nodo. Del nodo. Sí. Bueno, en función de esto, ustedes hacen una propuesta, o querés agregar algo más. Claro, bueno, la propuesta tiene como dos consignas. Una, generar un proyecto que sea una herramienta para la defensa de estos espacios públicos y de salud. De estos, específicamente de esta área. De esta área, claro. Y por otro lado, la consigna que nos planteamos era que el proyecto aporte a las transformaciones que se vienen dando en cuanto al sistema de salud mental. Ahí ya nos referimos a la ley. Ya, digamos, se inserta directamente con... La ley, o sea, nosotros habíamos arrancado antes que esté reglamentada la ley, ¿no? O sea, con esta consigna de aportar a ese proceso. Y bueno, la ley es una herramienta, como decía antes, muy importante que aporta a un cambio. O sea, una cuestión que plantea la ley, básicamente, también, es que la transformación y la sustitución de estos dispositivos se tienen que dar, tiene como un plazo máximo del año 2020. Exacto. O sea, el año 2020 no puede haber más manicomios. No se pueden crear nuevos manicomios y tiene que haber una infraestructura con los nuevos efectores y dispositivos de salud mental. Bueno, con esas dos consignas fuimos armando programas y se armó... Vamos de lo más grande a lo más chico. ¿Conceptualmente cómo es la idea de lo que van a hacer, del proyecto que hicieron para los terrenos de Borda, Moyano, etcétera? Bueno, toda esa zona. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo sobre eso, en plano, en proyecto, en ideas? Bueno, el proyecto se llama el Nodo de Promoción de la Salud. O sea, ya la palabra, el título, pues por ahí indica más o menos hacia lo que apunta. Entendiendo a la salud como desde varios enfoques, ¿no? O sea, desde la salud estatal, la salud comunitaria, la salud mental. Y la salud a partir de ciertas condiciones de urbanidad también. O sea, de una manera bastante integral. Nosotros planteamos, o sea, están por un lado las operaciones arquitectónicas urbanísticas y después los contenidos programáticos que le fuimos cargando al proyecto. En cuanto a los contenidos programáticos, definimos tres ejes. Que uno era la promoción de la salud. Que incorpora, o sea, que incluye asistencia, prevención y promoción de la salud. Tanto a nivel estatal como comunitario. Después por ahí puedo profundizar más en cada eje. Después la producción social, que tiene que ver con toda una serie de dispositivos de inclusión social. También relacionados a la salud, que también puede incluir producción de conocimiento, espacios para formación. Toda una serie de programas. Y después la... El tercer eje es la participación comunitaria. O sea, toda una serie de espacios y posibilidades para que el barrio y los habitantes de ese lugar de la ciudad puedan desarrollar actividades participativas. Eso se entrecruza con las operaciones que nosotros planteamos a nivel urbanístico. O sea, esto tiene que ser un lugar para la salud, como lo es hoy. Y también hay una cuestión legal que esos terrenos, en su momento, fueron donados por una familia al Estado para que eso sea un lugar para la salud. Te corto un momento con esto. ¿Eso fue parte del amparo? ¿De las objeciones que el amparo ponía para la construcción del centro cívico? Eso se planteó en un momento a los jueces, el tema de recabar en la información de si esto había sido donado para la salud o no. El tema es que ya no es un requerimiento que le exigen al gobierno de la ciudad. O sea, de varias cuestiones que se estaban analizando en la causa en un momento, ya los requerimientos pasan a ser el informe de impacto ambiental. O sea, los soslayaron ese punto, ya está pasado por alto y dado como que no es un punto conflictivo. O sea, yo no vi ninguna aclaración respecto a ese tema, pero bueno, en su momento se le acercó a los jueces que están analizando la causa ese dato. Esto es contencioso administrativo. Sí, número dos. Bien. Qué extraño que no se pueda tener en cuenta ese dato que es importante. Hay muchísimas familias que han donado viviendas, edificios. La Universidad de Buenos Aires tiene muchísimas viviendas que han sido donadas por familias hacia la universidad y que están totalmente prohibidas tocarlas. Lo que se llama donación con cargo, creo que es. Exacto, exacto. Y donde la universidad, sabíamos, yo he trabajado en dependencia de la universidad, por ejemplo, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, que está sobre la calle Arenales. Es un edificio donado. Es un edificio donado por una familia a la universidad, donde la universidad se compromete a nunca desprenderse de esa propiedad. Y bueno, dependencias de la universidad se desarrollan ahí. Esto es llamativo. Esto es un amparo, un amparo toca cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad de lo que se está haciendo. Y si el juez entiende que eso no tiene importancia para la causa, es el juez el que decide. Lo padecemos todo el tiempo, eso de que saltan puntos como si los puntos realmente no tuvieran... Importancia. ...ni legalidad, ni tuvieran respaldo legal para servir, para cuestionar. Pero es llamativo que suceda siempre con el gobierno de Mauricio Macri. Tiene un amparo judicial, amparo en el sentido de estar protegido judicialmente. Lo hemos visto con lo que sucedió en el boleto del subte. ¿Cómo está pasando esto en la ciudad de Buenos Aires y en Nueva York con el juez Griesa? Bueno, claro. Pero por los fondos buitres. Pero digo, es increíble. Bueno, Mauricio Macri logra hacer gestión más allá de cuál es este... Es que la justicia se armó en esta gestión. Muchos de los jueces, la mayoría de los jueces se nombraron en esta gestión. Claro. Bueno, lo último que pudimos ver en los que transitamos la ciudad de Buenos Aires es lo que pasó con el subte. Fue verdaderamente una vergüenza el resultado de la cuestión judicial. O sea, 25 centavos es lo que se logró reducir en el mejor de los casos. Pero bueno... Y era la jueza Liberatori que... Que consideramos... Que consideramos como una jueza imparcial. Sí. Bueno, Sergio, perdón. Te interrumpimos con lo de las donaciones. Estábamos con el tema del destino de esos terrenos que corresponden a salud. Hay también una cosa que es que eso estaba en la órbita de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad. Y cedió los terrenos. ¿Cómo es? Porque esto es de la Jefatura de Gabinete ahora, ¿no? O sea, imagínense que el edificio... Una cosa habría que aclarar es la diferencia entre el edificio del Distrito Gubernamental y el proyecto del Centro Cívico. Bien. Dado que a veces se suele confundir y se llama Centro Cívico a este primer edificio. O sea, el Distrito Gubernamental es la primera parte del proyecto del Centro Cívico que abarca casi las 40 hectáreas. El problema actual de la cautelar tiene que ver con el Distrito Gubernamental que es la primera etapa del proyecto del Centro Cívico. Sí. Una lástima no está Mariano porque quería que habláramos con él del tema de los impactos acumulativos. Eso que no sé si alguien avanzó con eso, pero... Claro, el tema es que el informe de impacto ambiental que se viene presentando es solo sobre esta etapa. Claro. Y no tiene en cuenta el master plan que vino promocionando el gobierno de la ciudad. Claro. Y es muy diferente hacer sobre... Este... Un impacto sobre la cochera que está delante al lado del jardín que sobre toda la casa cuando el fondo de la casa tiene un patiecito de dos metros de profundidad. Es bastante distinto si tomás toda la superficie. Eso es lo que Mariano llama impactos acumulativos. Que es como nos estuvo pasando con Metrobús y el túnel bajo la avenida San Juan. Que extendieron el impacto que habían hecho para el Metrobús de avenida 9 de Julio a los túneles. Lo hicieron, lo presentaron como si fuera el mismo y tuviera la misma validez. Y en realidad son impactos diferentes y el impacto de todas las situaciones. Y en el caso del proyecto este hay edificios que se demuelen, superficie que se ciega o que se impermeabiliza. Bueno, destinos que se cambian. Sí, sí. Aparecen nuevos. Sergio, paramos un minuto para descansar un poco los labios y volvemos enseguida con el tema. ¡Gracias! 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 Radio Asamblea FM 94.1 Propamba Radio con Claudia Bustamante Hoy invitado Sergio Galeano del Nodo de Salud del Espacio del Borda Ricardo López en la parte técnica y yo resfriado, por supuesto, Bernardo Zavala. Bueno, vamos a escuchar un pequeño audio para seguir hablando con Sergio, que es algo que tiene que ver con él. El sistema de salud mental en nuestro país se ha visto atravesado desde sus orígenes por lógicas manicomiales. El asilismo, la cronificación, el abandono, la sobremedicación y la imposibilidad de restablecer lazos sociales son las consecuencias que sufren las personas con padecimientos mentales. A su vez, en el transcurso de la historia, el desarrollo de experiencias de atención más humanizadas se oponen al modelo manicomial establecido. Son nuevas maneras de conseguir la salud, la enfermedad y los modos de abordarlas, priorizando la inclusión en el ámbito social de las personas con tales padecimientos. Estos dispositivos fueron siempre combatidos por el sistema que pretendió perpetuar el modelo represivo de atención. Las nuevas leyes de salud mental número 448 de la Ciudad de Buenos Aires y número 26.657 de la Nación, ya reglamentadas, plantean cerrar de manera programada, gradual y definitiva la admisión para internaciones en las instituciones monovalentes, sustituyendo a los neuropsiquiátricos por dispositivos con base comunitaria e inclusiva y servicios de salud mental en hospitales polivalentes con internación y atención de urgencias. El plazo máximo para realizar estas transformaciones es el año 2020. Actuales políticas urbanas toman como excusa estas transformaciones para poner al servicio de negocios privados los bienes públicos y amenazan con la pérdida irreversible de alrededor de 38 hectáreas que hoy corresponden a los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Ex-Rawson y talleres protegidos. Estos recursos son necesarios para generar las adecuaciones y la promoción de un sistema de salud integral en un marco de urbanidad inclusiva, participativa y saludable que pueda ser disfrutada por las presentes y futuras generaciones. Frente a este contexto, organizaciones sociales, profesionales de la salud mental, arquitectos e instituciones de formación, decidimos generar una propuesta urbana en defensa de los recursos públicos de salud, los espacios verdes y la infraestructura edilicia que se conforman en los predios del barrio de Barracas, contemplando las transformaciones planteadas por las actuales leyes de salud mental. En este proyecto proponemos la apertura e inclusión de estas áreas a la trama urbana y la generación de programas basados en tres ejes. Promoción de la salud, participación comunitaria y producción social, apuntando a generar un fortalecimiento de la salud pública integral y la articulación de los dispositivos, recursos y efectores que se encuentran en el tejido social y urbano. Sergio, seguimos ahora con vos. Contanos primero dónde se puede ver esta información en internet. ¿Cómo se llama el sitio? Hay un blog que se llama nododepromociondesalud.org nododepromociondesalud.org Y en Facebook, bueno, también, si linkean nododepromociondesalud aparece... Aparece un sitio para ponerle me gusta y poder seguir la información. Perfecto. Bueno, este blog yo estuve viendo que está preparado como en el momento que lo presentaron el proyecto en la legislatura, ¿verdad? Sí, en realidad lo presentamos varias veces. Este proyecto, creo que la primera vez lo presentamos hace dos años, más o menos. Antes de la represión, antes de la reglamentación de la ley también. Y este video, el audio ese y el blog que contás, tiene que ver con la última presentación que hicimos a fin del año pasado. Bien. ¿Cómo fue la recepción en la legislatura? Y la verdad que es bien, o sea, hubo como bastante acompañamiento de algunos legisladores. En el medio de las presentaciones del nodo y todo este proceso, cuando fue lo de la represión, hay algo muy importante también para contar, que cuando fue la represión, un grupo de organizaciones, entre ellas el nodo y varias organizaciones que trabajan en el hospital, desarrollamos un proyecto de ley, que es el proyecto 1251, para prohibir el centro cívico y que se reserve eso para salud. Eso hoy está descansando en la legislatura, a partir de operatorias pedidos de informe, que el informe tarda seis meses y esas cuestiones. Pero bueno, hay una herramienta en la legislatura muy importante, que es ese proyecto que los legisladores podrían tomar. ¿Algún legislador lo tomó como propio para presentarlo y tener como...? Mirá, pasó algo que no pasó nunca, que ese proyecto se entra con la firma de 29 legisladores. Ok. Casi la mitad. Casi la mitad. Faltaban dos que, bueno, estaban de acuerdo con el proyecto, pero porque había otras firmas, no querían poner la firma al lado de otras. No, egoísta. Esas cuestiones que suelen pasar. Sí. Pero 29, casi la mitad, o sea... Y habían dado su apoyo, digamos, al proyecto. Esto es de la gestión anterior, porque en diciembre se renovó... Sí, 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 sí. Ahora está un poco complicada también la legislatura. A pesar de que tienen 29, tienen unos cuantos amigos ahí con deudas de favores y cosas para... No sé. Sí, no, hoy la conformación de la legislatura se hace un poco complicado teniendo en cuenta que, bueno, unen, ahora se está apropelando junto, o está buscando hacer una alianza con el PRO, con lo cual los votos opositores al gobierno de la ciudad hoy le son un apoyo, digamos, al gobierno de la ciudad, ¿no? Los votos de unen en la legislatura. Se complica allí la situación, es verdad. Un dato, esto que me preguntabas, la recepción. Este lunes se presenta en la legislatura un informe de la Mesa de Salud Mental, la cual incorporó la presentación que nosotros hicimos del proyecto del Nodo. O sea, como trabajo del año 2013, la presentación del Nodo, o sea, fue como algo relevante dentro de la legislatura. Contame un poco mejor qué carácter tiene esta mesa. La mesa, es una de las comisiones, como está la Comisión de Salud, está la Comisión de Salud Mental. Ajá, que no existía Comisión de Salud Mental. Sí, sí existía. Ah, existía, pero tomó el Nodo como uno de los temas... Claro, o sea, aparece la presentación del Nodo como uno de los temas relevantes del año 2013. Bien, o sea, hay cierta posibilidad de tratamiento, por lo menos en comisión. Sí, o sea, en realidad, el primer paso, como por eso lo relacionaba con el proyecto de ley que se hizo con las organizaciones, el primer paso sería frenar el proyecto del Centro Cívico. O sea, y después sí, abrir un marco de debate de propuestas y alternativas y distintos programas para estos lugares. Bueno, Sergio, te propongo esto ahora. Vamos un poquito al tema, arranquemos un poco con el tema de los nodos y vinculemoslo un poco con la ley para... Ahora creo que vamos a tener una comunicación telefónica y metemos a otra persona en la conversación. Pero, explicarnos un poco el tema de los nodos, ahora ya fuera del terreno en cuestión. Bueno, nosotros nos tomamos de esto el concepto de Nodo, que sería como el nudo de una red. Sí. Que es una instancia de confluencia y articulación, o sea, con otros nodos o otros nudos, o sea, en un espacio de llegada, de salida, y que articula distintas instancias. Entonces, entendemos el nodo como un articulador a nivel urbano, tanto en instancias barriales como podría ser articulación con otros nodos. Y en relación con el... Esto es más complejo todavía de explicar, pero haciendo una síntesis, en relación con el tema de la salud mental, hay algo que plantea, que está en el planteo de las leyes, que es la generación y tener en cuenta las redes de salud de base comunitaria. Es uno de los puntos más importantes también, ¿no? Generar estas redes con la comunidad para que, lógicamente, estos centros dejen de ser lo que son hasta el día de hoy. Estamos en comunicación, Bernardo, con Leonardo Gorbax, que es el autor del proyecto de la Ley de Salud Mental de la Nación, y que a partir de eso se está trabajando de esta manera en casi todo el país. Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonardo. Bernardo Zavala y Sergio Gagliano, que entiendo que se conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la idea era, estamos hablando sobre el proyecto de nodos de salud que elaboró el grupo que está trabajando en los terrenos del Borda y un poco más allá, y entonces queríamos hablar contigo sobre la ley, el punto en que ha llegado ahora, sabemos que se reglamentó hace muy poco, bueno, y prospectivamente, digamos, ¿cuál es la idea o cuál es lo que vos ves como un futuro próximo hasta que tenga que cumplirse por completo? Bueno, la ley está en marcha desde que se sancionó, y es cierto que hace aproximadamente un año se reglamentó y eso, de alguna manera, aceleró los procesos, se creó el órgano de revisión que prevé la ley, y que es un organismo de control con participación comunitaria, de la Secretaría de Derechos Humanos, etc. Se creó la Comisión Interministerial, que de alguna manera articula políticas de los distintos ministerios del Ejecutivo Nacional para aplicar la ley de salud mental, y lo que me parece que es fundamental, de alguna manera se instaló el debate hacia adentro del campo de la salud mental y de a poco hacia afuera también, acerca de la necesidad de cambiar las instituciones y de crear realmente servicios de atención de la salud mental que tengan por norte la inclusión de las personas en la comunidad y no la separación, el aislamiento, como son las instituciones manicomiales que de alguna manera han sido creadas en la historia de la humanidad para eso, y bueno, de una u otra manera han seguido funcionando en el sentido de cronificar a las personas y no de reintegrarlas a la comunidad. Así que, bueno, esto es un proceso que está en marcha, es un proceso que sabíamos que iba a ser largo, pero que afortunadamente, a partir de la ley, la reglamentación y el Plan Nacional de Salud Mental, bueno, creo que estamos transitando un camino que va a dejar huellas y que, bueno, en la medida que el conjunto de la comunidad tome conciencia de esta problemática, va a ser la propia gente la que va a reclamar que no haya de futuro ningún tipo de proceso. Leonardo, leíamos dentro de las fundamentaciones un poco la historia de lo que había sido el proceso de la construcción de esta ley, era que te habías basado en un informe del CELS sobre vidas arrasadas, ¿no?, la situación de los neuropsiquiátricos. Sí, sí, hay un informe que nos sirvió de mucha ayuda en el momento que diseñamos la ley y, de hecho, si ustedes ven ese informe, además de describir las condiciones terribles de los neuropsiquiátricos en Argentina, da una serie de recomendaciones y la mayoría de esas recomendaciones fueron tomadas por la ley. Y también nos basamos mucho en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que, bueno, también daban cuenta de la situación de personas internadas y la falta de controles que se daban en esas internaciones. Por eso la ley, digamos, también tiene como un capítulo importante en relación a cuáles son los procedimientos que se deben seguir para las internaciones y para controlarlas y para evitar que transformen, no en una medida de salud, sino en una medida de seguridad y de encierro. Bueno, y ese informe del CELS fue muy importante y, de hecho, bueno, el CELS tiene un recorrido y un trabajo que continúa siendo. Entre, bueno, y para ingresar también un poco con la charla que estamos teniendo con Sergio, dentro de las disposiciones de la ley está una de las cuestiones que no se pueden crear más neuropsiquiátricos, centros neuropsiquiátricos, sino que los pacientes tengan que ser atendidos y si tienen que estar internados de alguna manera sean en hospitales generales, digamos. General, en el caso, exactamente, en hospitales generales, no seguir creando un circuito especializado que termine siendo un circuito de discriminación y, bueno, favorecer la accesibilidad de las personas a la atención a la salud mental y la única forma es distribuir los servicios de atención en el sistema de salud que ya está instalado, ¿no?, hospitales, centros de salud, porque además otro de los problemas que tienen los centros especializados es que, en general, están alejados de los lugares donde vive la gente, entonces no solamente se genera el efecto de la discriminación por estar en un hospital psiquiátrico, el fenómeno del aislamiento y el fenómeno del alejamiento del núcleo social de la persona. La mayoría de los pacientes que están internados en el bordo o en Moyano no son gente que viva ni en el barrio donde están esos hospitales, ni siquiera en Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces hay gente que es derivada de otros lugares del país o de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y desde que comenzaste a trabajar en la realización de la ley, la aprobación de la ley y la reglamentación, ¿qué conclusiones sacás de lo que se está haciendo a nivel nacional con esta ley? Se está trabajando muchísimo, incluso antes de que se sancionara la ley, porque se creó, en principio, se creó la Dirección Nacional de Salud Mental en el Ministerio de Salud, que hacía una década o más que no funcionaba, que no existía, se conformó un equipo muy importante de gente, se está trabajando con las provincias en la implementación de la ley, en el asesoramiento técnico y en muchos casos en el financiamiento de proyectos, se han conformado equipos interdisciplinarios financiados por Nación también en algunas provincias que tenían mucha dificultad. Se hizo, la semana pasada o la anterior, un encuentro muy importante con los directores de los hospitales psiquiátricos de todo el país para consensuar la adecuación de los mismos en los términos que plantea la ley de salud mental. Mañana estamos teniendo una audiencia para discutir unas recomendaciones que se están formulando para que la formación de los profesionales, psicólogos, psiquiatras, abogados, etc., en las universidades, esté más acorde con la necesidad que plantea el cambio. Bueno, se está trabajando también para que las personas que están declaradas incapaces en la justicia y que no tienen posibilidad de tomar decisiones porque tienen, bueno, si les ha puesto un tutor o un representante legal, bueno, se está trabajando para revisar todas esas situaciones y que las personas vuelvan a tener esa posibilidad de decidir por sí mismas. Para que no sea permanente. En esta campaña se va a seguir trabajando para que las personas puedan, tengan el derecho a votar, porque muchas veces se les ha impedido el derecho a votar. Así que, bueno, la tarea es... El desafío es llegar al 2020 sin ningún centro psiquiátrico abierto, ¿no? Sí. Esa es la idea. El desafío que se ha planteado en la reglamentación en base a un acuerdo que se ha hecho en la Organización Panamericana de la Salud para todo el continente. Es una meta fijada por los países que integran la Organización Panamericana de la Salud para el continente y esa meta fue asumida por el gobierno argentino en la reglamentación de la ley de salud mental. Así que, bueno, hay que trabajar duro para llegar a cumplir ese objetivo que significa no solo que no haya más hospitales de esas características, sino que fundamentalmente haya muchos más servicios accesibles para las personas con problemas de salud mental en todo el país. Y en este sentido, Leonardo, ¿tenés conocimiento de los proyectos que se están planteando en relación a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos charlando con Sergio Galiano, que tienen un proyecto alternativo al que tiene Mauricio Macri de instalar el centro cívico en las dependencias, en el... donde está el Borda y el Moyano. ¿Tenés conocimiento o opinión formada sobre esto? Sí, sí, sí. Bueno, el Borda lo que se dio ahí es una discusión planteada por... no planteada como discusión, sino un proyecto del jefe de gobierno que no es un proyecto de salud mental, sino que es un proyecto urbanístico y que no da ninguna respuesta a la necesidad de salud mental y que tiene que ver simplemente con construir en los terrenos donde están funcionando los hospitales psiquiátricos de un centro cívico y, bueno, que es alternativa para las personas y granada, granada, digamos. Es que obviamente eso no es algo con lo que podemos estar de acuerdo y es algo que está absolutamente fuera de lo que plantea la ley nacional y la ley de la ciudad. A partir de eso se armó una discusión donde parecía que algunos sectores que se oponían a eso lo que hacían era defender la continuidad del hospital tal cual está, cosa que tampoco acordamos porque la ley lo que plantea claramente es una transformación del sistema. En ese marco pareció un... yo tuve al alcance y conversé con su autor un proyecto de transformar ese espacio, un espacio de producción de la salud con otras características, me parece que es muy interesante y aporta muchísimo al debate, a un debate que tiene que ser más amplio, por supuesto, porque el planteo tiene que ver con el desarrollo de otro tipo de actividades en esos terrenos, que me parece que es un buen punto de partida para discutir la transformación de todo el sistema de salud mental en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, antes de hacerte la última pregunta, ¿cuál es el universo de los pacientes que estamos hablando estimativamente? ¿Tenés conocimiento? El universo de pacientes internados, por lo menos en el momento del informe del CENSE, es de 25.000, yo creo que ahora debe estar un poco más bajo. El universo de personas con padecimientos mentales, bueno, la OMS considera que una cada cuatro personas tiene algún problema de su salud mental, pero bueno, eso es un número indicativo, estimativo, y seguramente lo que tenemos es una cantidad muy grande de personas, y esto sucede en todos los países, algunos más y otros menos, con necesidad de atención de la salud mental, que no tiene ningún tipo de respuesta, y eso también nos tiene que preocupar, ¿no? Por un lado, poder recuperar a las personas que han perdido muchos años de su vida institucionalizados, y por otro lado, tratar de brindarle una atención adecuada a personas que, bueno, tienen problemas en su salud mental, tienen necesidad de asistencia, y no acceden a ningún tipo de servicio. Yo creo que en ese sentido, en los últimos años, se ha ido mejorando muchísimo, y tenemos que seguir en ese camino. Y por último, Leonardo, vos también hace poco tiempo hiciste un escrito sobre la dimensión jurídica de estos pacientes, y cómo se incluye esto dentro del proyecto, del hoy ya proyecto de reforma del Código Penal. Sí, el Código Penal tiene dos puntos que tocan el campo de la salud mental. Uno es el tratamiento de las personas con consumo de drogas, del tratamiento penal, quiero decir, en la medida en que el proyecto modifica la actual situación y plantea no penalizar a las personas que tienen drogas para consumo personal. Y por otro lado, el tema de la inimputabilidad, es decir, esas personas que cometen algún tipo de delito y se determina a través de una relación profesional y aprobada por el juez es que la persona no puede ser penalizada porque no tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En general, esto se da con personas con padecimientos mentales graves. El proyecto del Código Penal mejora en mucho la situación que hoy existe, que es una situación donde, a partir de que una persona es declarada inimputable, bueno, queda absolutamente en manos discrecionales del juez que puede decidir desde dejarla ir a su casa sin ningún tipo de... De asistencia. De tratamiento, de control, hasta encerrarla en un manicomio de por vida. De por vida, claro. Donde tal vez el delito ha sido menor y la persona no necesita de ninguna manera una medida de esa naturaleza. El proyecto del Código Penal lo que viene a hacer es darle más racionalidad a esta cuestión. A esta cuestión. Perfecto, Leonardo. Bueno, te agradecemos enormemente haber charlado con nosotros y seguramente vamos a continuar en un tiempo más conociendo detalles de cómo va avanzando este proceso. Bueno. Muchas gracias. A ustedes. Ha sido un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Dialogábamos con Leonardo Gorbax, el autor, ex diputado nacional, autor de la Ley de Salud Mental de la Nación. Un romance de extensión le hizo perder la cabeza, se fue al baño y se fumó, y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien, tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien, la Fender le chorreaba de odio. El, dos, tres, va y bueno, no lo chacinhų dis을am nación. Un, dos, tres, va y bien, la Fender le oMS va a dar rumen. Un, tres, va y seMinit internet. Un, dos, tres, va y entonces va y seonic satis surviving. La Fender le bonita la Fender Italia está en estas organizaciones y presentes a la UNGS. Un, tres, dos, ta' varietyás, que hay una AMGS y hace, frí Goes en la Fender. Un, dos, tres, va y se las, era la Pender la Fender, No era, ese, de Messia, buahuyámosa. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes Y se salvó por ser de clase 57 Nunca tuvo un buen hogar No fue padre, ni fue hijo Nunca conoció a Gardel, Carlitos Solo a Hendrix y a Tanguito Se empezó a cansar Y así probó algunas pastillas Se volvió a cansar Y no paró hasta ver la heroína Estaba loco en una calesita Casi desnudo y con la vista enferma Y daba vueltas y se sonreía Y silbaba abajo por no molestar Y Dios es una máquina Cambió la fender por una susur Se fue a Brasil con plata de su abuela Y estuvo preso por robar un auto Y llegó a Jeraes Y se pegó el tren Y Dios es una máquina Dios es una máquina Nadie más lo volvió a ver Se sospecha que anda suelto Radio Asamblea de nuevo FM 94.1 De nuevo Propamba Radio Claudia Bustamante Sergio Galeano Invitado de hoy Ricardo López en la técnica Y yo Bernardo Zavala Vamos a hacer un cierre muy rápido Porque se nos termina el tiempo Esto de los subtes Y de todo esto que padecemos En Buenos Aires es terrible Bueno Promesa que es última vez Que nos agarra un corte del subtes A las 3 de la tarde Lo quiero en la plaza El marzo El marzo El marzo El marzo que viene Prometo venir a la mañana Ricardo Traigo pizza No, miércoles no es de pizza ¿No? No Bueno Un pollito Bueno Un pollito al espiedo Bueno Claudia Vos tenías una inquietud Sobre La cosa física Y Cómo eso se puede relacionar Con el tema De cómo se involucra Ahora mucha más gente En los temas de salud Sobre todo en los de salud mental Mental En los de salud mental Donde hay una Este Estigmatización Tan marcada Del loco Del loco Y que el loco es peligroso El loco solo Claro, no Pero el loco Para mucha gente Es peligroso Es una persona peligrosa Que por esa razón En muchos casos Tiene que estar Encerrada Este Y que no No hay otra Posibilidad Y creo que Esta ley Que ya Ha sido aprobada Que está siendo reglamentada Y la cual En la cual se está trabajando Y está trabajando Muchísima gente Interpela a mucha gente Más No solamente Al loco Al psiquiatra Al psicólogo A la familia Y al Estado Sino que A la comunidad En general Y sobre todo En un proyecto Como el que vos estás Sergio Donde planteas Urbanísticamente Y a favor De la salud Y también De la salud mental Porque está involucrado Sin duda Está basado en esto El proyecto que tienen ustedes ¿No? ¿Por qué Sergio Uno contase un poco Características generales Como para que Los que escuchan Puedan hacer una imagen Aunque sea como Muy complicado el tema Hacer una pequeña imagen De que Que cosas pasarían Frente a un proyecto Como el que ustedes plantean Bueno Un poco Por ahí lo que vos contabas De Esto de la estigmatización Ya el Solo hecho de los muros Tan altos Y tan ciegos Exacto Son para eso Es para Tapar Y depositar Del otro lado Y encerrar Lo que la sociedad Genera y no quiere ver También Exacto Que también un poco Lo que decía Leonardo Que cuando decía Que los pacientes del Borda No son gente del barrio Claro O sea hay una característica Que la gente Que está internada En los neuropsiquiátricos La mayor cantidad Siempre es gente pobre ¿No? Que bueno Son las miserias Que genera la sociedad Y trata de taparlas ¿No? Y esto bueno Además el tema De la estigmatización Como para Justificarse De que bueno Mejor que estén encerrados Por Bueno Son las instituciones De encierro Que por ahí Describe Foucault En vigilar y castigar En ese sentido El proyecto Plantea Apertura Claro Urbanísticamente Lo que se plantea Es la apertura De estas áreas Que durante tanto tiempo Ya más de 100 años 150 años Más o menos Estuvieron cerradas Por estos muros Tirar los muros Tirar los muros Tirar los muros Y que estas áreas Se incluyan a la ciudad Que cumplirían Un rol muy importante ¿No? En cuanto también En el área sur Hay falta de espacios verdes Cualificados Como por ahí El área norte Cuenta con el parque 3 de febrero Bueno En el área sur No hay un parque De esas características Entonces planteamos Que abriendo Esas áreas Para uso público Las áreas abiertas También pueden seguir Conviviendo Y funcionando Factores Y dispositivos De salud Y planteamos Abrirlas Porque tienen Muchas cualidades Ambientalmente Paisajísticamente O sea Es uno de los pocos lugares Donde quedan barrancas En la ciudad de Buenos Aires Y también Para la generación De usos O sea Para la comunidad ¿No? Para espacios Para deporte Hay dos canchas De fútbol Que también Hacemos como un planteo De que Sean áreas Para actividades De salud Deportivas Para tercera edad Juventud Niñez Cuestiones que en el barrio No hay Y son necesidades Que tienen que ver Con la salud También Básicamente El planteo es eso Es la apertura De estas áreas A la ciudad Al barrio Que por eso Yo decía Hay maneras y maneras De generar desarrollo Y bien Para la comunidad Después Hay todo un sistema De conectividad Que generamos Internamente Para que esto Funcione como un gran Parque Que pueda ser Recorrible Y tener usos Al aire libre Y usos En la infraestructura Existente Y otra operación Que planteamos Es la incorporación Muy puntual Casi como una operación De acupuntura De programas En los bordes ¿No? Para que eso genere Cohesión Y articulación urbana ¿No? Que no se transforme Solo en un parque Claro Y teniendo en cuenta El valor paisajístico Con la mínima ocupación Con la máxima permeabilidad Esto en contraposición A los muros Que tanto tiempo Negaron esos espacios A la ciudad Si algo bueno Generaron estos muros Es que las áreas verdes Que están ahí adentro Son increíbles Han quedado protegidas Eso digamos Claro Están amenazadas En este momento Por el proyecto Del centro cívico Pero todavía Existen Hoy existen Sergio Claudio Estamos ya sin tiempo ¿Qué pasa el sábado En el Borda? Porque es un año De la represión El sábado 26 Se cumple un año De aquella vez Que el gobierno Entró al hospital Y generó los actos De represión Violando Como vos decías La medida cautelar Que estaba vigente Con el fin De demoler El taller protegido Que finalmente Lo demolió Bueno Y va a haber Distintos actos Actos organizados Por los trabajadores Por las organizaciones Sociales Del hospital Y van a concurrir O sea Va a haber Creo que espectáculos A la tarde A partir del mediodía En adelante Tanto esas series De actos Que estaría muy bueno Que la gente concurra También para conocer Estos espacios Que Y sacarse un poco Esos prejuicios Exacto Que tiene con ese lugar Además se arman Cosas muy lindas Porque además Está lleno de pibes Hay mucha onda En todo lo que se arma Son situaciones Son situaciones Encontradas Porque también uno ve La situación en la que está La gente Que está ahí adentro Que eso también es algo De Por ahí no hablamos mucho Pero Eso por ahí a veces se ve menos Cuando uno va al borde Digo no tiene acceso A lo más íntimo A lo más íntimo De la situación Bueno Vos estás trabajando Por ejemplo El Moyano Es algo más hermético Y las mujeres están ahí No hay muchos dispositivos artísticos Hay algunos Pero Bueno Uno se encuentra Con esas situaciones Pero Por ahí lo bueno es ver El valor que tienen Esos lugares Imaginarse Qué rol podrían cumplir En la ciudad Siendo públicos Y sobre todo El valor ambiental Que es lo que está amenazado En este momento Con Este otro proyecto Del centro Ustedes van a estar mostrando El proyecto Entonces también el sábado No Nosotros vamos a estar Participando Participando Como un vecino más Como un vecino más Perfecto Bueno Desde Radio Asamblea FM 94.1 Muchas gracias Claudia Bustamante Por haber participado Del programa de hoy Sergio Galeano Muchas gracias Por haber venido Por todo lo que contaste Vamos a seguir en contacto Porque no nos alcanzó Para ver todas las cosas Ricardo López Gracias por tu colaboración Y buenas noches Yo Bernardo Zavala Saludos a todos Empezamos ya Con la primera información Que se refiere A la represión Por parte de la policía Metropolitana A trabajadores Del hospital Borda Esto ocurrió Este mediodía Cuando Intentaban Desalojar Y los trabajadores Resistían A este desalojo De uno de los talleres De trabajo Del Borda Hubo por lo menos 30 personas heridas En esta represión De la policía Metropolitana Se está hablando Ya a esta hora De 6 detenidos Fueron heridos Inclusive Trabajadores De prensa Un camarógrafo Del canal C5N Fue herido Con balas de goma También Un fotógrafo Del diario Clarín También recibió Balas de goma En este caso El fotógrafo De Clarín Está en este momento Internado En el hospital Argerich Algunas de las imágenes Que se vieron Lo que estaba haciendo La metropolitana Con 200 o 300 efectivos En el lugar Es comenzar La tarea De demolición De uno De los talleres Que funciona En el edificio Del Borda La verdad No se cuenta Que tengamos Un policía Intentando salvar Un ojo Otro policía Intentando recuperarse De una conmoción cerebral 15 más Que pasaron Por el hospital Colegas de ustedes Que recibieron Balazos de goma Otros agredidos Obreros Que estaban Trabajando Agredidos La verdad Que Uno lo piensa Uno y otra vez Y no se entiende La verdad Que no se entiende Por qué Nos pasa esto Y se discutió Y se dialogó Con los gremios Que se interesaron Por el proyecto El que no estuvo Acuerdo Judicializó La situación Y nos llevó Un año En tribunales En distintas instancias Conseguir todas Las aprobaciones Para llevar a cabo El edificio Y terminamos En este esquema Tan triste De agresión Cuando esto es A favor De la gente La represión De la metropolitana Macri mintió Para defenderse Porque el jefe De gobierno Porteño Dijo que tenían El permiso judicial Para hacer Lo que hicieron Toda la ley Y todo lo que tenemos Respalda Lo que estamos haciendo Recorrimos Todas las instancias Judiciales Y no hay ninguna duda Que teníamos La aprobación Para hacer esa obra Y eso fue Lo que fuimos A intentar hacer Sin embargo La propia justicia Los desmintió Diario Registrado Punto com La justicia Le prohíbe A Macri Tocar el borda Luego de la represión De la policía Metropolitana Y la destrucción De los talleres Del hospital La sala segunda De la cámara En lo contencioso Administrativo De la ciudad Le impuso Una multa Al jefe De gobierno Por violar El proceso judicial Y prohibió Cualquier tipo De acción En el lugar Toda la ley Y todo lo que tenemos Respalda Lo que estamos haciendo Poder judicial De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Entiéndase bien La medida cautelar Dictada por este tribunal El 28 de diciembre De 2012 Se encuentra vigente Y En consecuencia El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Se encuentra impedido De llevar a cabo Cualquier medida Vinculada Con la Construcción De los edificios Del nuevo Distrito Gubernamental Hasta tanto Esta sala Se expida Respecto Del recurso De apelación Cuya resolución Se encuentra pendiente Y tal decisión Quede firme Firmantes Fernando Juan Lima Juez de cámara Juez de cámara Contencioso Administrativo Y tributario De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Mabel Daniele Jueza de cámara Contencioso Administrativo Y tributario De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Toda la ley Y todo lo que tenemos Respalda Lo que estamos haciendo Mauricio Macri El PRO Entró De esa forma A un hospital Sin una orden judicial Que lo avalara Tras la conferencia De prensa Donde él Nuevamente miente Diciendo que La justicia Les había dado La razón La cámara de apelaciones De la capital Le fijó una multa De 20 mil pesos diarios A todos los funcionarios Que fueron Por haber violado La medida cautelar Que estaba vigente Obviamente Esto fue ignorado Por el periodismo Libre opositor Y en sintonía Los editorialistas Del establishment Se dedicaron A sus habituales Embestidas Contra el gobierno nacional Sin decir nada De la violencia Contra pacientes Médicos Periodistas Legisladores Etcétera Amurallada Crecer Desde el pie Amurallada Amurallada